Cienciano inició el torneo clausura con un empate frente a Universitario de Deportes y sumó su primer punto en condición de local. En un partido donde se vieron errores defensivos en los dos lados, y donde el bar brilló por su ausencia en jugadas polémicas, ambos equipos se van a casa con la sensación de que pudieron llevarse algo más. Dos tiempos totalmente distintos sellaron el 1-1 que si bien sabe a poco para Cienciano, deja la sensación que hay jugadores que cambiaron el rumbo de un partido que en cierto punto parecía manejado por la U. Yo soy Alem, y esto es Mundo Cienciano. Mundo Cienciano inició a Miguel Vargas en el arco como ya es costumbre, Gilles Córdoba haciendo su debut con el equipo este año por la banda derecha, y Ayrton Quintana volviendo a su posición habitual como lateral izquierdo, con Carlos Beltrán y Hansen Riojas formando la saga central. Más adelante Claudio Torrejón y Ángelo Ojeda en primera línea, y Juan Romagnoli, Kevin Sandoval y Paolo Hurtado detrás del único punta que era Carlos Garcés. Evangelista Ramú y Carando en la banca, mientras que Leonel Solís, Fernando Pacheco y Didier Latorre no salieron en lista pese a ser nuevas incorporaciones del club, que aún tiene un cupo disponible en la lista de 27. Universitario de Deportes por su lado presentó a un equipo con 5 bajas, sin poder contar con Carvalho, Polo, Flores, Ureña y Alex Valera por convocatorias, lesiones y suspensiones. Romero en el arco, Di Benedetto, Riveros y Corzo formando la típica línea de fondo de Fossati, Bolívar y Ancajima como carrileros, Barco, Quispe y Martín Perejérez en la zona medular del mediocampo, dejando a Ruti y Herrera más adelantados. El partido inició con un cinceno inseguro en la zona defensiva. Una historia repetida que ya hemos visto muchas veces en el torneo de apertura. La U por su parte inició de forma cauta, pero pendiente de cualquier error de nuestra defensa. La cosa se pone interesante cuando Romagnoli pide su cambio en minuto 5, y entra Fernando Evangelista en su lugar. Un cambio pocas veces visto, un extremo por un defensa central, en vez de lo típico que es hacer un cambio hombre por hombre. Améli cambia su esquema táctico en una línea de 3, cosa que no habíamos visto con él desde el año pasado en el partido contra Sporting Cristal en Cusco. Minutos después, Piero Quispe, que parece inspirarse cada vez que juega contra Cienciano, roba un balón en salida a Pablo Hurtado y saca un remate de larga distancia para colgar a Vargas. El balón se quedó centímetros de ingresar a la portería, y el travesaño nos salvó de lo que pudo haber sido un golazo. La U no tendría que esperar mucho más para ponerse adelante en el marcador. Tras una secuencia de errores en el área de Cienciano y una evidente falta de comunicación, Evangelista rechaza un balón al medio, con lo justo, convirtiéndose más en un pase que un despeje. Atrás suyo se encontraba Torrejón, listo para reventar y sacar al balón de la zona de peligro. Perejé se encuentra el balón que deja Evangelista y define sin ningún problema. Gol fácil de la U tras errores en nuestra defensa, y 1-0 para la visita. Luego del gol, Cienciano intentó empatarlo con jugadas individuales más que con elaboración colectiva, sobre todo de Kevin Sandoval, que fue el que más intentó participar. La U tendría una ocasión para anotar el segundo con un sombrero de Perejérez que pasa muy cerca a la portería de Vargas pero que no llega a entrar. Nos fuimos al descanso en desventaja y con muchas cosas que mejorar en la segunda mitad. Al inicio de los segundos 45, Cienciano intentaba pero sin llegadas claras. El Evangelista también se resbala, comete una falta y concede un tiro libre para la U muy cerca al área. Las cosas no cambian hasta el minuto 60, cuando Gerardo Améli concede un pedido popular de linchada y le da exactamente media hora de juego a Chapo Ramuho y Danilo Carando. Su ingreso fue determinante en el transcurso de los minutos que jugaron, porque Cienciano abrumó a un universitario que se aferraba con uñas y dientes al 1-0. Fosati había ordenado el ingreso de jugadores defensivos como Marco Sarabia y Jorge Murrugarra, que por cierto no entró bien y se ganó una maría a los pocos minutos. Murrugarra me parece de esos jugadores que necesitan ritmo futbolístico para alcanzar su mejor nivel, de lo contrario no aportan al equipo. Con el ingreso del Chapo, Cienciano adopta otra actitud, más ofensiva y más directa, teniendo a dos delanteros de área como Carando y Garcés, además de Carlos Beltrán que también apoyan los balones detenidos. Sandoval se vuelve más incisivo en ataque y Quintana también se anima a desbordar más seguido y centrar balones al área. Al minuto 82 es un ataque de Sandoval que finalmente da frutos, con un pase muy bueno Carlos Garcés que quedaba habilitado por Sarabia y con un soberbio remate de derecha no le da tiempo de reacción a alguno Romero para atajar el balón. Golazo del ecuatoriano para darle vida a un Cienciano que intentaba pero no concretaba. Casi llegando al final de los 90 minutos, Gerardo Melli se expulsado de una situación bastante curiosa donde el reportero en cancha menciona que Morán es el que iba a ser amonestado, pero al irse a los vestidores antes de ello es a Melli el que se gana la roja. No tiene sentido alguno sinceramente y tendremos que esperar el reporte arbitral para descubrir el verdadero motivo de la expulsión del técnico. Con respecto al VAR, ambos goles fueron legítimos y no hay nada que reclamar, pero hay dos situaciones polémicas en las que no me queda claro si fueron revisadas o no, porque Legario no detuvo el partido en ningún momento. La primera es una falta a Pablo Hurtado tras una salida peligrosa del arquero Romero en la que embiste al jugador de Cienciano de forma vehemente por llegar al balón. La segunda es una falta a Córdoba en la que Bolívar se barre y llega a interceptar el balón, pero a la vez engancha a Yirviz y lo derriba en el área. Ambas son polémicas y espero que hayan sido revisadas adecuadamente. También hay una jugada en la que Zuccar acusa una sujeción de Evangelista, pero acá no le diré nada a Legario porque me parece una situación exagerada por Zuccar, que no ha meritado penal. Y no está de más decir que esto no es absolutamente nada contra los hinchos de la U, sino contra las decisiones de Diego Aro, sobre todo para determinar cuándo el árbitro principal debió revisar las jugadas y cuándo no. Si bien empatar de local generalmente deja un sabor amargo a cualquier hinche de Cienciano, esta vez no me deja con una sensación completamente desalentadora. ¿Por qué? Primero que el segundo tiempo se notó algo que en el torneo de apertura se vio pocas veces, y es rebeldía. Tener la capacidad de reaccionar ante un marcador adverso, y seguir intentándolo así no se consigue rápidamente. En el torneo de apertura mirabas al banquillo y veías jugadores, pero no veías elementos que puedan cambiar el rumbo de un partido. En este partido nos dimos cuenta que hay dos jugadores que a pesar de su edad entraron enchufados, conscientes que había que luchar hasta el final. Ramu y Carando son jugadores que se conocen de años, y le dan cierta jerarquía a un plantel que actualmente carece de referentes. El Chapo entró a la cancha y revivió a un equipo inerte. Más que eso, incluso, lo puso a jugar. Apenas entra, patea un tiro libre y manda un buen centro que nadie pudo conectar. Pedía la pelota, marcaba los pases a los compañeros, puso la pelota en el área rival, que era lo que pedía el partido. Todo esto es mérito de Ramua, obviamente, pero deja muy mal parado al resto del plantel, que hasta antes de su ingreso no mostraba síntomas de mejora. Por más que suene ilógico, el Chapo es algo que ya no se encuentra tan seguido, y es alguien que quiere jugar al fútbol. Y lo confirmamos hace poco cuando lo entrevistamos en el canal. El tipo llega al club porque lo único que quiere es jugar. Tiene mucha hambre de gloria. Pasa algo similar con Carando, que el año pasado cuando entraba siempre hacía un gol y resolvía el partido en menos de 30 minutos. Esta vez no anotó, pero su sola presencia obligaba a sus compañeros a centrar para buscarlo en el área. El partido se volvió mucho más directo con él. Si Carando no estaba ahí, no se movían las tuercas. Y esto no lo digo para aparentar que ambos son cracks mundiales ni nada parecido, sino que necesitas tener alternativas en la banca y no solo jugadores para completar la lista de convocados. Pedir su titularidad es otro tema, porque es incierto si tienen el resto físico necesario para jugar a buen nivel por 90 minutos. Por ahora creo que está bien tenerlos en la banca como alternativas cuando los partidos se complican. Jugar partidos completos significa dosificar su exigencia, y tanto Ramúa como Carando son jugadores que te pueden dar más en media hora que en 90 minutos. Si queremos analizar actuaciones individuales, entre los más destacados también tiene que estar Carlos Garcés, que marcó el gol del empate con una genialidad con su pierna derecha. Pedíamos que Garcés aparezca en momentos importantes, y hoy lo hizo para tirarnos un salvavidas en un partido que ya se nos iba de las manos. Hay que darle mucho crédito también a Kevin Sandoval, que le pone el pase preciso en el momento justo. Muchas veces Sandoval te cambia el partido con jugadas individuales, pero le faltan socios que jueguen con él. En este partido Ramúa asumió ese rol de retroceder y dejar a Sandoval más adelantado, que es donde tenemos que tenerlo siempre. Quintana mejoró mucho tras el ingreso de Ramúa también. Desbordó, intentó asociarse y buscar a los delanteros a través de centros. Uno de ellos casi se le pasa a Romero, que reacciona a tiempo. Sin duda alguna lo mejor de Quintana lo vemos en ataque y no en defensa. La entrega de Beltrán también es innegable, porque defiende, sube a cabecear, recorre la cancha cuando es necesario. No destaca porque su labor es más sacrificada que Vistosa, y esa clase de jugadores también es necesaria en el plantel. Girvis muy mal el primer tiempo, mejor el segundo. Tuvo un remate que mandó a las nubes y una mala devolución con Sandoval, si no me equivoco. En el segundo tiempo jugó más arriba y tuvo una mejor actuación. Caso parecido al de Evangelista, que en el primer tiempo lo hizo muy mal. Creo que su ingreso a los 5 minutos lo agarró frío y cometió un gran error en el pase a Pérez Guedes. Le costó el ritmo del partido, pero eventualmente agarró más confianza y mejoró su rendimiento. Por otro lado, Riojas no ayuda con la progresión de juego, porque traslada y retiene demasiado en ciertas ocasiones. No jugó mal, pero tampoco aporta mucho. Torrejón y Ojeda no son garantía ni de recuperación ni de salida. Ojeda devolvió pases muy malos y el partido le cuesta por momentos. Definitivamente Solís es más que necesario en este equipo. Creo que cuando está habilitado va a ser de mucha ayuda, al igual que Fernando Pacheco, que debería darle mayor peso al ataque. Por más que recién llegue, si está mejor que nuestros jugadores actuales, tiene que ser titular. Cienciano no está para regalar puestos ni garantizar titularidad sin mérito. Por ejemplo, Hurtado en este partido fue intrascendente. La más clara que tuvo fue la jugada en la que Romero lo derriba y se reclamó un penal, pero más allá de eso no aportó mucho. Ahora toca viajar a Trujillo para enfrentar a la Universidad César Vallejo, que es un rival directo en la competencia por clasificar a torneos internacionales. Si para ese partido podemos contar con el plantel completo, estaremos en una posición expectante para intentar sacar un resultado positivo a la siguiente fecha. Por lo pronto, solo queda esperar que se cierre el plantel de cara a lo que resta del torneo clausura y tendremos que contentarnos apenas con un empate agónico.